¡Vamos, gasolina! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos, gasolina! ¡Ahí está ya hacia el frente! ¡Ahí lo vemos! ¡Gaspoteando! ¡Gaspoteando! ¡Reventando! ¡Se lo quiere quitar! ¡Ahí va! ¡Que adelante! ¡Martillando y se lo quitó! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Ayúdanos! ¡Vamos! ¡Ayúdanos! ¡Tire el trato! ¡Tire el trato! ¡Esta! ¡Ahí! ¡Un grupo muchacho! ¡Un grupo! ¡Muchas gracias!